Oigan amigos, pues vean nada más que bonito Zuru me encontré el día de hoy, aquí en el Tianguis Delta, Patio, en la ciudad de Guadalajara, un Zuru del 91, Zuru 2, un auto muy emblemático, precisamente de los años 90, ¿por qué Chumi? Bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara estos autos se utilizaban mucho para el servicio público, para el transporte, para el taxi, así es, y vean nada más que bonito, véanlo a contraluz este color tan bonito, este color amigos no es el original del carro, el color original no lo tengo en mente, pero los repintadores hicieron un trabajo general muy bonito, este color salió en el 92, 95 No, el color, el color, el color en el Zuru, ya que fue el Zuru 3 salió ese color, pero véanlo ustedes que bonito está, o sea, el color si es de la línea del Zuru, y mire que bonita llanta radial te atrae, la BF Woodridge, la 195-60-13 Directamente para que ustedes lo vean, aquí está, mira, 91, factor original, sonido, alarma, buen manejo, buena suspensión, 65,700 a tratar el número de teléfono, véanlo ustedes bien, créanme que vale la pena, es un auto emblemático, ya trae cuenta con alarma, bien seguro, como debe de ser, me gustaría que escucharan el sonido, Pero, ya saben que por el copyright, pues no, pero créanme que truena bonito, así dicen en el argot de los sonidos, truena bastante bien, su música, sus altavoces muy claros, ahí están unos ARC Audio, unos Twitter, este, no Twitter, no, Twitter es de las redes sociales, unos Twitter, su estéreo Kingwood, este, la tapicería está bien, La alfombra es la original, ya está ratapizado en algunas partes de los asientos, sigue conservando parte también de su tapicería original, pero vale la pena, vea usted acá, atrae unos kicker, unos altavoces kicker, este, unos Planet Audio, como les repito, en cuestión de sonido, audio, se escucha bastante bonito, sin lugar a dudas, un auto del recuerdo, que les va a gustar muchísimo, se la van a pasar bastante bien, este, Este, es un auto, para las personas que vivieron esa época, o simplemente, para las personas que vivieron esa época, o simplemente, pues para los chavos actuales, Ahí está, ahí está su buffer, un kicker con, de 12 pulgadas, el cajón, y ahí está, adentro sus amplificadores, y su, como se dice, su epicentro, vean ustedes que bonito está, como les repito, lo pintaron todo, entonces trae muy buen trabajo, de pintura, Me agrada el carro, yo sé, y voy a ser muy consciente, a ver, ahí está, miren, ahí al fondo se ve, su kilometraje, 269 mil kilómetros, este, vamos a abrirle parte de este, aquí ven ustedes su motorcito, ahí está, no chille, no chille, ándele, 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 ah, qué bonito, unos motores, Lo he platicado en muchos videos, yo en estos, en estos motores, me enseñé a la mecánica, unos motores muy básicos, este, arreglábamos por puños, allá en aquellos años, de los 90, con un maestro mecánico que tuve, que era el, el Gori y el May, Ellos me enseñaron la mecánica en estos carros, como cambiábamos platinos, luego ya después de los encendidos electrónicos, la bandita, la distribución, rápida, práctica, sencilla, en 15 minutos las llegaba a cambiar, Ah, no manches, Chumi, sí, real, 15 minutos las cambiábamos, estos que no traían, que eran sencillos, que no traían aire acondicionado, el que traía aire acondicionado, ya no te tardabas, Te tardabas otros 15 minutos más, pero, real, entonces, pues bueno, así pasaron los años, con estos bonitos autos, y yo aquí se los dejo, yo lo grabé en Guadalajara, amigos, ya vieron el teléfono, vale la pena, Hagan una cita con la persona encargada del auto, lo que ustedes quieran saber, con todo gusto, y muy amablemente los van a atender, amigos, la factura, déjenme preguntar, La factura es la original, y pues bueno, ahí está, dos dueños ha tenido ante la factura, un buen vehículo, sin lugar a duda, estos autos los sigues conservando bonito, Y va a seguir valiendo lo que tú pagues por él, pues nos vemos en un próximo video, amigos, hasta luego.